Mi nombre es Miranda, soy de Córdoba, Argentina, y he estudiado en ASIM. Yo elegí venir a Ale porque necesitaba cambiar de ambiente y quería buscar experiencias nuevas. Mi palabra favorita en hebreo es aval, porque fue la primera palabra que aprendí cuando llegué acá. Algo especial que tiene en Ale es, creo que lo cosmopolita que es, que tiene personas de muchos lugares y que tiene mucha cultura también. Lo que me gusta en Ale es que conocí muchas personas y constantemente estás conociendo personas porque somos muchos. Cuando no estoy en la escuela me gusta tocar la guitarra y estar con mis amigos. Mi comida favorita israelí es shaguar maipita porque es muy rico. La mayor dificultad en Ale es la diferencia cultural. Creía que iban a estar muchos grupos, tipo por separado, por la diferencia cultural, que somos todos muy distintos, pero en realidad no. La cosa más cool y buena que hice en Ale son los tibulín, ir de paseo con todos mis compañeros y conocer más Israel. Like y comenta si te gustó el video y compártelo con tus amigos si están buscando una nueva aventura.